Gente, vamos arriba, con el apoyo y con el licencio Yo, 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 esto sí es cierto Los casos me alzan la mano en el desierto Yo vengo del callo, vengo del puerto Murieron en el aeropuerto Lo del alianza lo cuentas en el parque del recuerdo Te sigo improvisando, Geminetto, es que de verdad Esto no concuerda y no me da roche Oye, pa' la altura existe el ponche Y también pastillas que te ayudan Un soroche, pero sabemos que clavo muy hardcore Cada vez que yo lo hago, en serio soy tu terror Yo soy un avión volador y estoy aterrizando Pip, 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 contra un perdedor No sé, sé, bro, bro, en serio que se te sube Cada vez que yo te mato la paliza pa' YouTube No sé qué me cuentas y qué presume Yo soy un avión, pero este golpe te manda para las nubes Pero es aeropuerto, oye, lo siento Y tú eres un avión que tiene más ventanas que asiento Oye, en Mongolo, soy sincero Tú eres el que maneja el avión, así que tú mueres primero Te gano y te supero, oye, cagada Todos entran al aeropuerto, pero no compran entradas Tú no eres bueno, siento, vete al aeropuerto Ya que a tu viejo no lo ves de tiempo No lo veo de tiempo, por supuesto Pero este nivel sabemos que te mato justamente contra resto Yo soy el esto y muero primero, y por supuesto Soy el capitán y muero por los nuestros No sé si la entiendes o la captas Porque este men sabemos que ya se queda Habla de avión, pero en la vereda tú vas a tener un avión Y andarás en el silla de ruedas En silla de ruedas y en la consola Me voy con avión, llevo a la gente porque no soy casa sola El huevón le hizo que ir al puerto, pero se pierde Oye, bájate en el paradero de las Coca-Colas Tú no eres mongolo, oye, pose El avión pasa por ventanilla, pero para ir tenés que ir a pose No eres bueno, oye, tarao Yo vengo del avión y del maur, porque soy Miguel Grau Miguel Grau, pero no encuentra la salida Vas a ver que ya te mueres, hoy te duele porque no encuentras vida Yo no me bajo en el Coca-Cola, que me cuentas, no comentas Porque soy cargón, lanzo en paracaídas No sé si entiendes que sabemos que lo clavo Hago lo que quiero sobre el beat, hermano Es un aeropuerto que has contado Lo siento, que hoyamente he matado a este subterráneo ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tes emotiven! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Curado en 3, 2, 1! ¡Pasacito! ¡Aplausos para aquí!